Coño José, ¿cuánto tiempo se invierte? Aquí estamos ¿Qué pasa? Pues nada, que vamos a ver si hacemos un tomándal aperitivo, que tú no has hecho un tomándal aperitivo, te has hecho dos millones de programas de Sportacool y lleva siendo hora de hacer un tomándal aperitivo, ¿verdad? Hemos un tomándal aperitivo especial, ¿no? Sí, aquí trabaja tu mujer, ¿no? Aquí trabaja mi mujer y bueno, vamos a probar ese dulce típico de aquí de Pozo Blanco y en especial del chairo El negrito El negrito. También hay un rojón de reyes Tenía un dojoncillo de reyes que me ha puesto ahí y dice, yo ese no me lo puedo comer pero me lo llevo Pues vamos a ello Venga, síguenos Vengan con nosotros Pues bienvenidos, bienvenidos Aquí al mundo del chairo en Pozo Blanco y al negrito que yo ya le he dado un bocado Bueno, no le he dado un bocado le he dado una cucharadita Es que eres muy viejo, tío hasta me ha convertido un negrito Ya empezamos Esto se coge con las manos se le pega se abre mucho la boca y ahora dices pamplona y la hemos liado Sí Ahora no puedo hablar y yo les entretengo mientras tanto Exquisito La verdad que exquisito El negrito de aquí Ya tenía yo ganas de que aparecieras tomando el aperitivo Bueno, hablábamos el otro día y dijimos Joder No hemos hecho ningún tomando el aperitivo contigo Cierto Hemos buscado gente para tomar el aperitivo contigo Exacto Sí, sí Pero no lo hemos hecho juntos Pero nunca lo hemos hecho juntos La pena es que hemos tenido que venir demasiado temprano y no hemos tomado una cerveza sino esto pero está también muy rico También otra manera, ¿no? Tomar Tomando el cafetito Un cafetito A ver Bueno, ¿quién es José Miguel Fernández y Fernández? De los Fernández y Fernández de siempre de toda la vida De toda la vida Profe de golf Progreso de golf Golfista profesional de Handicap 36 Jugador profesional Primero fui y me saqué el título de monitor de golf y posteriormente pues bueno me salió trabajo en Córdoba ¿Vale? Y allí ya fue cuando me saqué la tarjeta de jugador profesional jugando el circuito de profesionales ¿De Andalucía? De Andalucía El circuito de Andalucía Y tendría pues sería a los 23 años a los 23 años de estar dando plaza en Córdoba pues ya me saqué la tarjeta que bueno me costó un poco porque al final no entrenaba lo que tenías que entrenar Eso es verdad Sí De hecho ahora sabes que estoy teniendo ese problemilla que gracias a Dios pues hay clases y tienes trabajo pero a la hora de poder jugar pues es prácticamente imposible En verano hay un poco más de tiempo pero también hay un poco más de clases con lo cual sí que es el mismo problema pero bueno dentro de lo que ves al final en verano también tienes más horas de sol y te puedes planificar un poco mejor la hora de entrenamiento aunque tengas calor ya está que tienes que jugar a las 10 pues entren a las 10 porque las clases a las 10 a las 11 algunos dicen que no dan clase a 40 grados dicen que no Es que aquí pega el sol que es una delicia de verdad Sí hombre pero tenemos suerte que ahora uno va a hacer 4 o 5 grados menos que en otros lados No, aquí hay 5 grados menos que en Madrid 5 grados más en invierno y 5 grados menos en verano El invierno aquí hombre hace frío no te voy a decir que no Mira ya la liga y aún así estábamos a 8, 9, 10 grados pero si no hace aire la sensación térmica no es tanto No Incluso cuando hemos tenido estos días esta semana aquí atrás con 2, 3 grados el día de aire se notaba muchísimo el frío que hacía pero los demás días pues bueno si no corre el aire se lleva mucho mejor sobre todo si te estás moviendo si te estás quieto Pero ayer hizo un día estupendo Pero ayer de verdad que tuvimos suerte de tener un día después de lo que ha llovido esta semana pasada y el más tiempo que ha hecho sin embargo ayer fue para mí todo un éxito la verdad para mí todo un éxito Ha sido algo que te pusiste tú entre pecho y espalda la necesidad de hacerlo porque además estabas convencido que iba a ser bueno para todo el mundo y lo ha sido para los principiantes bueno para todo el mundo pero no esperaba el éxito la verdad que el éxito no lo esperaba yo una cosa que y sobre todo ahora mismo en nuestro club y creo que en la gran mayoría de los clubes ahora mismo los principiantes o ese handicap de 24, 25 hasta 36 creo ahora mismo que seguramente sea el 50% de las licencias casi de todos los clubes diría y no hándicaps también hay hay gente sin hándicaps o con hándicaps pero ahora mismo yo creo que es el grosor de cualquier club y hay que darle esa importancia que se merecen porque ellos son los que están descubriendo este mundo ellos son los que hablan maravillas de este deporte porque al final que lleva tiempo pues bueno lo habla pero no esa novedad o esa pasión al arranque que lo están cogiendo todos la gente que lleva un año año y medio te hablan que se les llena la cara de felicidad y se les pone los ojos brillosos de lo que están descubriendo y eso creo que pasa en todos los clubes también estaban todos muy contentos durante el juego en la entrega de premios se les notaba muy contentos además los premios estuvieron muy bien quiero decir porque te costó un montón cuadrar todo el tema pero has sacado premios adelante estupendo de hecho el domingo fue el sábado bueno el campo el club se cierra a las 6 y yo me quedé allí dentro organizando y me llegaron las 8 y pico y luego al día siguiente a las 7 de la mañana estaba ya en el club terminando de preparar para cuadrar e intentar que estuviese todo lo mejor posible luego te llevas a la casa te relajas que agradecer a todos los que me han felicitado evidentemente pero te relajas ya en el sofá tranquilamente que ya la cabeza un poco ya se viene abajo y te da tiempo a pensar cositas y te das cuenta de las cosas que se pueden mejorar al pensar de todo y hombre si quiero resaltar un poco que luego me ha dado me ha dado coraje el no llamar a esos patrocinadores que bueno los nombré y les agradecí y se los vuelvo a agradecer que nos hubiesen venido a entregar esos premios la verdad deberían yo eso me ha sorprendido pero fue un despiste tuyo exacto lo tenía pensado pero bueno en la situación un poco también actual de pandemia y tal como viste dar un premio era echarte tu gel e intentar siempre con la mascarilla y el mínimo roce posible pero si es cierto que independientemente de eso tiene que haber no caír cometirse ese error de alguna manera pero fue más eso más el tenerlo si lo tenía pensado pero como viste se terminaron de jugar a las tres tres y pico terminaron de jugar en la competición hacer la competición los resultados hacer la regularidad también hubo un problema y aún así hubo un pequeño problema con la categoría sin handicap no ganó el que ganó no ganó el que sí ganó el que ganó pero no ganó el que ganó explica eso porque me parece que además yo no le pude entrevistar porque se me escapó y entonces de casualidad acerté bueno pues fue el que ganó que fue Juan José Luna con 70 puntos ganó pero no ganó en el sentido de que el que tenía que haber ganado era Paco Muñoz Navarro porque también hizo 70 puntos pero yo en la tarjeta donde era un 3 yo interpreté un 5 entonces esos 2 puntos le hicieron que tuviese 70 puntos y no 68 como en un principio dices yo la regularidad entonces en verdad ganó él porque en la suma total como jugaron los 2 las 5 o sea las 4 pruebas más la final o sea los 2 estaban empatados también en eso que pasaba que lo que desempataba era la suma total de de todas las pruebas y en eso ganaba el que no gana pero bueno han devuelto el premio si hablé con los 2 me llamó Paco mira José Miguel el macho que revisa la tarjeta y dije me sale esto y yo cogí busqué la tarjeta y cierto digo mira la única es que esto no sea ahora mirándola tranquilamente la tarjeta que esto no sea un 5 que sea un 3 y dice claro es un 3 y dice mira el marcador me fui la tarjeta que le marcó a él y efectivamente era un 3 y claro cambiaba todo toda la regularidad bueno pues hablé con los 2 le pedí disculpas se los pido disculpas evidentemente aquí y nada se ha solucionado son 2 personas maravillosas y la han comprendido perfectamente tanto uno como el otro arreglado me están marcando tiempo seguimos hablando ahora dentro de un ratito si porque yo casco y no como el negrito yo estoy viendo yo me he evocado yo te estoy dejando hablar de ti y yo me lo he comido esto volvemos ahora mismo no se vayan vean los consejos y anúnciense por cierto anúnciense que estamos en una oferta especial que va que la van a ver aparecer ya y que va a ser permanente tú esto no lo sabes hay bajada de precios joder si 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 y además joder ya cobró menos tienen que verlo tienen que verlo es justo después de esto está el anuncio con el tema ay suscríbanse que ya estamos por encima de sus mil seis mil suscritos en el canal y más de mil quinientos por cada uno de los otros canales a ver si llegamos de aquí a final de año a siete mil bueno un poco complicado pero bueno todos intentarlo todos pones en bikini en verano en invierno si no no pues estoy yo con un catarro como a ponerme en bikini volvemos ahora mismo no se vayan quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a setecientas ochenta mil personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por ciento noventa y nueve euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de treinta o treinta y cinco segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes vengase con nosotros desde noventa y nueve euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al siete dos dos ciento trece novecientos cincuenta o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias en nombre de golf pozo blanco golf ochenta y seis y productora puma tres coaching golf radio tv golf radio golf y televisión golf ya ni me la sé que nos tiramos todo el día para felicitar eso que es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes daros una felice fiesta y un prospero año nuevo y muchos veros eso nada felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo que seguro que va a ser seguro garantizado que va a ser mejor que el 2020 una miguina nada creo que sí no sé exacto y nada que lo paséis bien que hagáis como dice guzmán muchos verdis que jugáis mucho al gol y recordaros es el deporte de moda y yo os deseo que le den al 2020 que tengáis unas felices fiestas raras porque van a ser distintas pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente que haya mucho amor mucha prosperidad mucha salud mucha de todo y por supuesto que vengáis a jugar al golf pozo blanco para hacerlo así más grande hasta luego chao chao chau 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 están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Larganiza en Noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centuri acabó en Y 21 con números punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia, robustez y durabilidad amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah, espero una cosa oye Pepe tú ves Coaching Golf Radio y Televisión sí, claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes la golfe gracias hasta luego chao escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite yo no puedo quedar contigo en un bar o en un restaurante porque como más que lo normal me estoy comiendo el rojón de Reyes que nos ha puesto tu mujer y eso que decía dejadlo ahí si queréis lo coméis si no no pero al final ya va medio no 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 ha durado nada hasta la cámara ha comido también oye esto contaron de ti una anécdota que te metías hasta aquí de pequeño a sacar las bolas cuando estabas en un torneo vale pero tienes muchas más ¿no? pues tengo anécdota de eso de de en los campos de gol de de ir a buscar mi bola y al final salir con otras pocas más evidentemente bueno eso es normal y y luego en campos claro cuando éramos chicos pues nosotros jugábamos nueve o ocho nada más no jugábamos dieciocho y claro nosotros salíamos de aquí a lo mejor con qué te voy a decir yo a las cuatro de la mañana para ir a jugar a Cádiz a Huelva o a Sevilla y y tenías que salir de aquí temprano qué pasaba que los que salían temprano a las ocho o a las nueve eran los grandes pero nosotros que éramos chicos entonces salían a lo mejor a las doce o a las una pero tenías que estar allí igualmente igualmente claro el madrugón te lo tenías que pegar y y qué hacíamos mientras a lo mejor nosotros terminamos incluso antes que ellos incluso claro pues ahí nueve nada más exacto encima pues yo ya aburrido mente inquieta pues me fui a buscar volar bueno yo he visto el campo ya más o menos había visto los ocho fue en Santipetre y yo me voy por allí digo esto sigo la valla estoy hablando a lo mejor con nueve años ocho nueve digo yo sigo la valla y me vuelvo otra vez aquí qué pérdida tiene ninguna no? aparentemente no jajaja pues sí tenía pérdida te perdiste me perdí me perdí y vi casualmente a nuestro amigo Marcos Pastor lo vi de lejos y yo que no sé dónde estoy que me voy contigo con bolas por todos lados me gusta una fecha de bolas jajaja vaya vaya me perdí y luego pues en el campo es que es que era chico es que estoy hablando que yo empecé a jugar algo con con seis años de casualidad de casualidad porque yo juego algo de casualidad no porque mis padres juegan algo en mi casa de hecho no juega nadie nadie estaba empezando a jugar ahora ahora mis hijos yo empecé porque mis padres cogieron el restaurante del campo de gol yo tendría yo tendría saliendo aproximadamente mis padres cogieron se decidieron a coger el bar y yo pues al final estaba allí jugando por siempre aburrimiento empezar ¿no? sí básicamente y empecé empecé y con diez años pues ya nos bajamos ¿no? y claro mis padres con el tema del bar de la hostelería nos cambiamos a otro bar de la peña del club hípico y le era complicado llevarme a jugar al gol y entonces lo que yo hacía era hacer deo entonces en el cruce donde ahora hay una gasonera entonces no lo había yo me ponía a hacer deo que estoy hablando con diez años ¿eh? ¿para que te llevaran? para que me llevasen al campo de gol que está a tres kilómetros o me iba a hablar de mis hermanos, de mis padres y allí me esperaba alguno que iba para el campo a lo mejor pues a ordeñar o a las vacas o cualquier cosa me conocían, me dejaban allí en el cruce y me iban dando el caminillo ese que hay hasta que llegara al campo y allí me podía entrenar y para bajarme con el cadimaster, con el del campo, con el que terminaba de jugar, con el que fuese o irte en bicicleta, subir para el campo de gol que son tres kilómetros y algo en bicicleta y bajarte en bicicleta y... ¿con la bolsa? con la bolsa, no, ya tenía allí los palos porque entonces había un cuarto de palos allí y guardábamos los palos allí vamos, los palos que yo lo digo y te parás a pensar ahora un poco y dices joder que yo he jugado gol por... por eso por narices por narices, no por otra cosa porque... yo tenía los palos que nadie quería ¿vale? mis padres no podían comprar palos yo tuve un primer juego de palos de segunda mano de varilla de acero medio juego, tenía el pad 9, 7, 5 y madera 3 no tenía más y ya está ¿vale? con eso gané algunas pruebas del circuito de Andalucía y... y la... el fastidio de ese juego es que perdí el 9 haciendo cosillas de niño, ¿sabes? haciendo un agujerillo allí al lado un pozo que... hubo problemas de agua ese que en el 96 creo que fue y se me cayó el palo para abajo y... el 10 o el 9 desapareció cualquiera decía a mis padres que había perdido el 9 pues cogí una habilidad con el 7 que lo hacían todos de Elban, que aprochaba... todo con el 7 lo hacían todo con el 7 y luego el primer juego de palos pero claro, ya crecí ¿no? y yo le di los palos que no querían otra gente yo en mi juego de palos a lo mejor había dos palos de la misma marca los demás eran todos diferentes y me hacía gracia cuando ibas por ahí a jugar claro... veías a los demás ¿no? claro, todo... a mí me daba igual sabes que me daba de pan pifla eh... pero... se conoce que a los que le ganaba ¿no? claro... claro, tú darte idea juego de cada uno de su padre y su madre ahora llega a un sitio donde todos palos no sé qué la bolsa tal no sé qué no sé cuánto y yo llego ahí con mi bolsa que con palos que yo tuve un tiempo que tuve un drive que era... era una cinta negra por aquí por el medio que era de plástico y la parte de atrás estaba rota y... y sonaba un silbío cuando le daba a la bola o sea que... y eso... te presentas en un Real de Sevilla o en un Pineda un Zaudín y... joder... obviamente... la diferencia es... es un abismo ¿no? por eso digo... vivo el gol desde la... desde la base de la humildad y desde... que no es un deporte de pijo que se lo quite la gente de la cabeza que... que con trabajo con constancia se puede jugar que... que hay campos de todo tipo como tenemos aquí en Pozo Blanco y hay campos... donde vale una pasta estamos de acuerdo pero igual que hay estadios de fútbol que son más económicos y estadios de fútbol que valen una pasta no... bueno... pero también influye el... el concepto del club ¿no? hay... hay... una serie de club... elitistas... que buscan eso ¿no? pero al final... yo cuando salgo al campo... el que está al lado me da igual el dinero que tenga si... si... al final es hacer menos y ya está al final ganas que menos haces y... en eso era lo que yo me... me basaba un poco y... yo ya te digo... mi primer juego de palos no fue nuevo pero si eran todos iguales si eran todos iguales y... te digo más... cuando me hice profesor de golf me fui a Córdoba con esos palos que eran unos pins ya dos de estos así de bronce que eran de dos o tres manos y eso fue un esfuerzo grandísimo cuando... mis padres me pudieron comprar eso y yo tenía 16 años ¿tenías 16 años? ya... o sea que ya estaba... creo que estaba en Handicap 3, Handicap 4 y... y... y tenía... la primera vez que tuve palos nuevos ¿y ya estabas de profesor? eh... no... empecé a dar clases... de forma esporádica porque no teníamos profesor en el club empecé con 18 con 18 pero... en esa época... es que no sé si fue antes de los L2 o antes... yo jugué un tiempo con un drive de madera joder... de madera a madera de madera a madera de madera a madera y... y en el club pues bueno... estábamos un grupo de chavales que... que jugábamos todos muy bien y siempre lo digo que seguramente el peor era yo pero sí el que más horas echaba era yo jajaja eso sí... seguramente... lo digo así ¿no? porque yo tenía un swing tipo John Daly y... pero al final era trabajo no era otra cosa y con el drive ese de madera pegaba drive más largo que con los... que con los otros o sea que... que era... era curioso por eso pero... siempre hablo de... de la constancia y que este deporte... eh... alguno se desanima es que no me sale es que no me sale digo ¿cuánto entrenas? según entrenas según juegas es así es que tú no puedes pretender jugar bien al gol jugando una vez a la semana y encima saliendo al campo del tirón ni pegas bolas que es lo que generalmente se hace que es lo generalmente se hace ni calentar ni nada directamente sales al campo le pegas y andando me cago en la mar pues no ha salido bien claro ¿cómo vas a ir bien? si no has entrenado ¿no? no has calentado ni absolutamente nada y entonces esa... esa forma de yo ver el gol desde un... esto es lo que el intento transmitir a todos los alumnos y allá lo hablábamos que me daban las gracias y... de hecho recordarlo me emociona un poco porque... esa... eso que yo quiero dar o ese corazón del gol que yo quiero dar a la gente eh... es lo que me están transmitiendo ellos a mí ¿no? y... y me alegro mucho más todavía de que jueguen ya como jueguen yo lo que percibí también eh... era... mucho cariño hacia ti estaba muy contentos con lo que se había hecho estaba muy contentos que se les hubiera tenido en cuenta porque al fin y al cabo pues es la mayoría del club lo que tú estás diciendo pero nadie los había tenido en cuenta hasta ahora nada más que tú que son sin handicap cuarta y quinta categoría que normalmente pues no hay un circuito restringido para... para ese tipo de... de handicap estaba muy contentos con eso se encontraba muy bien y por cierto me llegaron un montón de manifestaciones que se ríen mucho con nuestros programas muchas gracias si si que eran fans y tal o se que y eso también es bueno eh también es bueno muy bueno muy bueno estamos sin tiempo así que hablamos ahora la vuelta de que liga vas a hacer el año que viene y... queremos hacer algunas modificaciones de hecho ahora lo que quiero hacer es sentarme relajarme escribir que no se me da bien bueno yo te ayudo se me da más hacer que escribir y quiero escribir un poco por todo lo que hemos hecho la idea principal cómo se ha ido mejorando y adaptando un poquito y sobre todo mejorando gracias a eso a los participantes que que siempre le pido opinión y y me la van y al final yo valoro y y suelen ser siempre opiniones que lo que más me gusta constructiva para destructiva como yo digo generalmente de otra manera no suelo hacerle caso ¿sabes? eso se da mucho en el entorno ¿verdad? se nos da mucho el destructivo volvemos ahora mismo vean el anuncio ya les he dicho que hay una oferta buenísima que va a continuar durante todo creo 2021 esperemos que el 2021 traiga un montón de parabéns para bienes y maravillas o a lo mejor trae otra pandemia quien sabe pero ya estamos acostumbrados ya que no hay ningún problema volvemos ahora mismo no se vayan eh cuídense hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos hándicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quiere saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista.com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hay pica española ahí lo tenemos pues aquí estamos última parte y estábamos hablando antes de empezar no, tercera parte y no por ello menos importante eso que se lo sabe mejor que yo yo es que estoy acatarrado no covid estaba acatarrado y está toda la noche sudando en la cama ahí y con tiritona pero aquí estoy el show no el show tiene que seguir ¿cómo es eso? el show tiene que seguir el show no me acuerdo mi inglés cada vez está peor y mi cabeza hoy está horrible no the show must go on eso ahora ahora debe continuar si te lo he dicho hace un momento si yo tengo un inglés nativo espectacular aquí de siempre de toda la vida es el idioma oficial en Pozo Blanco esto bueno ¿cómo ha ido el año? yo creo que tampoco nos ha ido muy mal hemos conseguido superar el año a pesar de la cantidad de muertes que eso es horrible y lo mal que ha gestionado el gobierno pero esto es una opinión personal en la cual no te tengo que incluir pero aquí estamos ¿no? hemos conseguido llegar a final de año hemos sobrevivido estamos en un en un deporte que es magnífico para poder jugar al aire libre sin problemas aunque todo hay que decirlo ayer en el bar era un cisco de tres paredes de narices porque la gente no se controló mucho y estábamos demasiado cerca unos de otros en algún momento del final si pero bueno la mascarilla por lo menos pero todo el mundo estaba con mascarilla efectivamente la mascarilla es consciente de ella la gente se bajaba el bebé y se volvía a subir y se volvía a subir la esa hombre al final todo esto depende de nosotros de la responsabilidad que tengamos nosotros de hecho al final ten en cuenta que allá era la la entrega de premio a la mesa la tenías de puesta adentro evidentemente pero bueno el presidente me dice osea Miguel ¿porque no lo hacemos fuera? y yo en ese momento claro muy saturado mentalmente yo también me sorprendí de mi mismo digo joder como mi cerebro va tan rápido no sabía que iba tan rápido no sabía que iba tan rápido me sorprendí un poco no sabía que me daba para tanto decir y luego vino Miguel y me dijo lo mismo ¿no? y dice lo hacemos en un momento y eso hacemos lo que siempre digo ¿no? de esas palabras intentar buscar palabras en positivo hace que el cerebro actúe de otra manera y fue ese y fue ese vamos y lo cambiamos en un momento que ahí está la gente fuera mereció la pena que y en un momento enganchó unos pocos no sé pero vamos quiero ver a Ángel creo que fue Iván también tal y enseguida entre 4 y 5 sacamos dos mesas tres mesas perdón sí todos los trastes para afuera y se organizó vamos yo creo que en 5 minutos fue súper rápido lo que tardamos en poner todas las entregas allí fuera para que la gente estuviese al aire libre que es donde es que había mucha gente esperando toda esa situación es que no estaba solamente ya la gente que participó sino acompañantes gente del club que estaba expectante y flipando de la cantidad de premios que había de la cantidad de premios ¿cuándo vas a hacer la próxima liga? pues mi objetivo es hacer una por estación del año ¿por qué? porque los alumnos van evolucionando rápido porque se va incorporando también gente mucha gente de forma continua y vamos a evolucionar en el sentido de que en vez de hacer esa cuarta categoría que hemos hecho ahora en mixta hacer una categoría de 9-8 de gol de gol solamente y luego la categoría masculina y femenina de pitch and pass 9-2 también con la categoría 6-handing yo ya te lo comenté que hay un club que se llama las rejas en Madrid es un club chiquitito con un campo de 9-2 y otro campo de pitch and pass parecido a esto aunque separados y sabes lo que se hace se juega 18 9 en el largo y 9 en el corto y es muy divertido es divertido se puede hacer una final así es muy divertido es muy divertido y además una faena porque generalmente el que juega bien el campo largo no juega bien el campo corto entonces se producen cambios bastante importantes en la clasificación si, 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 si molaría juntar algo así sobre todo cuando llegue primavera porque evidentemente esto también se hace un poco pensando en las restricciones horarias de luz que tenemos si, claro y luego llegando por ejemplo a la de primavera pues es una opción totalmente buena y positiva el hacer 9-0 de gol y 9-0 de pitch and pass y que la gente que quiera jugar a dos cosas las pueda hacer de forma continua y si, porque no, claro la liga entonces va a empezar ya porque si es una estación el invierno comienza ahora yo termino esta esta semana quiero un poquito planificar lo que hará navidad terminamos ahora el trimestre quiero planificar cursos intensivos para esos lunes, martes, miércoles jueves que es ya 24 y la semana siguiente igual y planificar ya lo que es la temporada de la liga de invierno que empezaría pues a la semana siguiente de Reyes prácticamente a la semana siguiente de Reyes a la semana siguiente de Reyes y claro ahora hay que montar la idea es evidentemente esos primeros patrocinadores ofrecérselo igualmente porque ha sido un gran apoyo y además esos cuatro primeros porque luego al final luego se han ido añadiendo esos cuatro o cinco primeros nosotros hemos sido patrocinadores de esto de coste exacto sé que hay que agradecer el esfuerzo de de todo el esfuerzo vuestro de las ligas coño irse un sábado un domingo y echar la tarde a las tres de la tarde a las tres de la tarde dejar la paella y salir corriendo al tema está jorobado pero es lo que es y encima no jugar porque es que dice bueno es que me he ido a jugar no, no a grabar en un fin de semana pero bueno ha sido muy entretenido muy divertido además la gente lo ha agradecido mucho han salido en nuestros programas si, si están muy bien y la gente muy dinámica yo ya te digo con esta actitud de ellos te animan a seguir trabajando como sabes ahora tenemos elecciones tanto las dos directivas es verdad ahora no exacto tanto las dos directivas tanto unos como otros creo que cuentan conmigo claro lo menos que pueden hacer cuentan conmigo es cuestión de sentarse hablar y ver y mi actitud es la idea es que continúe que continúe haciendo lo que estoy haciendo es lo que se hace la verdad tampoco el que va de presidente en una de las directivas iba de calle en la prueba con correcto y el otro presidente fue demarcado con los sin hándicap echando una mano para un poco el tema de reglas o sea las dos directivas o las dos posibles directivas se vincularon yo personalmente se lo dije a ellos se lo dije tanto a uno como a otro porque este club continuará y continúa esté quien esté gane quien gane el club continúa y la dinámica que tiene que haber es esta que es positiva porque la gente lo está pidiendo así y yo soy de los que piensan que si algo funciona no hay que tocarlo yo creo que es uno de los mejores momentos del club no ha habido tanto socio nunca personalmente sí de hecho hay gente que como te va el gol pues nada bien tengo 80 alumnos 80 alumnos en medio del 2020 yo cuando empezó el año este la inicia era muy positiva era ascendente totalmente pero cuantos tenías tenía 60 bueno o sea el crecimiento el ascendente y de devolte se para esto evidentemente el shock es grande económicamente deja de ingresar todo se para y te planteas cosas y dices bueno lo que hice fue el canal este ¿te acuerdas? de bricolaje me animé ahí un poco sobre todo para que mentalmente estás activo y y no venirte abajo negativamente ¿vale? y luego ya llegando el momento lo que lo vi fue como algo positivo y yo animo a todo el mundo a intentar ver simple del todo negativo intentar ver algo positivo porque hay que agarrarse eso para tirar para adelante sobre todo en tiempos complicados si no no sales y lo vi como algo positivo diciendo joder es que es el momento ahora de seguir promocionando y de dar incluso más caña porque es un deporte de aire libre que como sabes no hay stock de material de golf se las marca están sin stock te dan previsiones hay stock de material de golf pero lo que no hay es de palos de de iniciación y tal eso sí pero digo de la gente que se está iniciando está pasando también bicicleta me parece ¿no? que te dan para marzo la entrega de las bicicletas sería una barbaridad ¿no? entonces tenemos que aprovecharnos desde aquí a todo el mundo que nos vuelve que se está perdiendo un gran deporte un gran momento para poder disfrutar de la familia de tu hijo, de tus amigos, de todo y en el aire libre y de un deporte pues bueno difícil o fácil como yo digo hay una frase que me gusta que se van a acordar algunos y se van a reír seguro a ver el gol es tan fácil como hacer siempre lo mismo y tan difícil como hacer lo mismo bueno tú coges un boli y haces un círculo es fácil ¿no? pero repite el mismo círculo exactamente el mismo círculo no ahí es donde está la complicación del gol o sea dar a la bola es fácil pero lo difícil es darle siempre de la misma manera que al final termine la bola en el sitio para mí eso es un coñazo eso es que dar a la bola me aburro si la bola siempre sale igual no no siempre si llevo tres golpes buenos ya voy a buscar ahora que cierro un poquito a la bola y tal y ya la lío es que esa es mi vida o sea yo he sido siempre así ¿no? que a lo complicado ¿no? claro voy buscando algo más complicado pero bueno esto es lo que hay esto es lo que tenemos ¿hacemos otro tomando el aperitivo ya el año que viene? sabes que cuentas conmigo pero bueno alguien necesite lo que quieras con un vino o con cerveza que este ha sido como gay ¿gay? pa' aquí no se os veis no no eso no jajajaja el siguiente lo hacemos con jamón mismo vale me parece buena idea una un tomando el aperitivo jamonenmano.com jamonenmano ahí está jajajajaja bueno pues este señor vendrá mañana pasado porque como está en todos los programas igual que yo y a mí me tienen que aguantar nada en breve muy en breve ah mira por primera vez les voy a anticipar y creo que voy a acertar cuál va a ser el próximo tomando el aperitivo con Joe Llorente ¿te acuerdas? Joe Llorente el jugador del Real Madrid que ganó una medalla de plata frente a Michael Jordan en el 92 en las olimpiadas de Los Ángeles pues ha tenido la deferencia de venir a hacer un programa con nosotros y va a ser muy entretenido muy divertido y muy viral así que no se lo pierdan voy a intentar decir con tiempo cuál es el siguiente programa aunque seguro que meto la pata volvemos volvemos chao chao hasta el próximo chao es como una gamba coño las gambas se comen con las manos las gambas sí además soy el mayor pelador de gambas de este lado de los Pirineos pero con diferencia y seguramente del otro hostia tío ¿cómo lo haces eso macho? soy una máquina wow no crees ¿quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando gracias escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión